buenas cómo están vamos a en este curso de geogebra vamos a realizar una construcción y guardarla de dos maneras distintas lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de geogebra geogebra punto org fíjense que en este caso si no están logueados dice abrir sesión eso es lo primero que tienen que hacer suscribirse a la página para poder usar todos los recursos que tiene muy bien voy a hacer eso en primera instancia yo ya tengo guardada y el nombre de usuario y contraseña abro sesión muy bien ahí está el logo de mi nombre entonces yo ya estoy en geogebra puedo usar los recursos que haya realizado bien fíjense que si quiero mirar las construcciones que tengo me voy hacia recursos si fíjense para explorar y buscar recursos que hayan realizado otras personas los favoritos que me hayan gustado a mí y después mis recursos fíjense cómo están todos los todas las construcciones que yo estuve realizando si en geogebra también las tengo agrupadas por carpeta por ejemplo acá tengo las que son exclusivamente de geometría o acá tengo por ejemplo algunas de álgebra lineal en geometría analítica sí bien ahora cómo guardar esa construcción y ahí eso es lo que ese es el objetivo de esta de esta pequeña charla muy bien vuelvo al inicio de geogebra como les dije ya estoy ya inicié sesión estoy en la página lo primero que voy a hacer es buscar con qué programa de geogebra voy a trabajar en este caso voy a utilizar en durante todo el curso nosotros vamos a realizar vamos a utilizar el geogebra clásico muy bien fíjense lo primero que tengo es un sistema de ejes cartesianos pero yo quiero trabajar geometría entonces voy a cambiarle la 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 vista o la apariencia si me voy a esta apariencia y pongo geometría perfecto entonces ahora tengo el el fondo en blanco simulando un plano o una hoja de papel veo las herramientas herramientas de construcción y lo que me estaría faltando es la vista algebraica a la izquierda por si quiero cambiar algo muy bien en esta pequeña construcción que voy a realizar hoy solamente para ver cómo guardar la construcción voy a partir de un segmento un segmento a b y le pido a los alumnos que construyan un cuadrado a partir del segmento pero que el segmento sea la diagonal del cuadrado o sea el segmento a b es la diagonal del cuadrado que necesito construir bien ustedes recordarán que este ejercicio sirve para explorar las propiedades que tiene el cuadrado en este caso voy a utilizar la de las diagonales del cuadrado las diagonales del cuadrado son perpendiculares congruentes y se cortan en el punto medio entonces lo que voy a necesitar es encontrar el punto medio del segmento a b y después una recta perpendicular al segmento que pase por dicho punto entonces justamente lo que estamos queriendo construir es la mediatriz entonces vengo a la caja de herramientas a la caja de herramientas y veo en la parte de construcción veo que dice mediatriz acá en la ayuda veo que dice marcar dos puntos o un segmento ya tengo el segmento hago clic y ahí tengo la la mediatriz bien ahora como esta recta es auxiliar simplemente la voy a marcar voy a venir acá para editar en la construcción cambiarle el color voy a poner un color verde y también la voy a hacer un poquito más fina porque es una construcción auxiliar hasta inclusive podría estar en línea de puntos para simplemente indicar eso voy a sacar la línea de puntos para que el vídeo se puede por las dudas que en el vídeo se pueda ver bien pero sería lo ideal bien voy a marcar el punto de intersección entre la mediatriz y el segmento lo que sería el punto medio ahí fíjense lo marqué mal porque tiene que está en un color celeste y como es una intersección tendría que estar en negro voy a amar voy a marcarlo nuevamente ahí está el punto c entonces es el punto medio le voy a cambiar el nombre al punto c le voy a poner m para dejar c que sea un vértice del cuadrado lo voy a renombrar botón derecho sobre el punto c lo renombro y le voy a llamar m por la idea de punto medio muy bien ahora para continuar con la construcción del cuadrado voy a construir una circunferencia una circunferencia con centro en m que pase por el punto a o por el punto b pero no tengo que así hacerlo pasar a ojo tengo que hacer clic en el punto a o en el punto b inmediatamente si se construye la circunferencia bien voy a hacer lo mismo que hoy como es auxiliar le vamos a cambiar el color la vamos a hacer un poquito más fina para poner grosor 3 bien ya tengo las construcciones para hacer los puntos que serían los otros dos vértices del cuadrado tengo el punto c y el punto de finalmente voy a construir los segmentos que serían los lados del cuadrado bien ahora lo que voy a hacer simplemente es seleccionar los cuatro segmentos para cambiarle el color porque esa está la respuesta a mi ejercicio ahí están los cuatro seleccionados estoy apretando la tecla control para seleccionar los cuatro voy a cambiar el grosor voy a poner 8 por ejemplo y vamos a poner celeste o azul para para como respuesta final bien cuestiones al margen de lo que quería lo que quiero hacer con esta charla es fíjense que la recta el segmento y la circunferencia no tienen nombres porque yo por defecto tengo guardado como me voy a ir hasta las propiedades sí fíjense que cuando me etiqueta las construcciones dice sólo puntos nuevos por defecto vienen automático y ahí le pone nombre y aparecen letras por todos lados en la construcción yo solo le puse sólo puntos nuevos y después voy habilitando la construcción los nombres de las construcciones que voy realizando muy bien continuemos vamos a dar hacia la parte principal de esta charla ya tengo la construcción ahora lo que tengo que hacer es guardarla lo primero que voy a hacer es guardarla como recurso web estoy en línea vengo al menos hago clic en el menú hago clic en archivo y pongo guardar bien se ve que me olvidé de iniciar sesión vamos a iniciar sesión ahí está lo primero que aparece es un cuadro de texto que dice menú de perdón dice título y para que le ponga el título a la reconstrucción en este caso le voy a poner cuadrado vamos de nuevo cuadrado a partir de su diagonal muy bien guarda espero dice guardado adecuadamente fíjense que dice compartir uy no le hice clic ahora lo voy a recuperar ahí dice compartir vamos a recuperar eso nuevamente donde dice hice clic de nuevo en menú archivo fíjense que dice compartir esto es lo que se me había escapado ahí está el nombre del enlace si al recurso web que están que acabamos de realizar en este caso lo que tendría que hacer es copiar si y después enviarlo enviar el enlace como respuesta en este caso para el curso de geogebra como respuesta a la actividad número 2 pero si ustedes están realizando una construcción para sus alumnos copian el enlace y se lo envían por correo electrónico por algún otro medio como podría ser whatsapp le envían el enlace si a los alumnos esa es la idea principal del recurso web no requiere de muchos pasos y esa es la principal vía de comunicación que vamos a tener si en el en este curso ahora voy a cerrar la construcción y la pregunta es cómo recupero si la construcción realizada para eso voy a recursos míos y fíjense lo primero que aparece aparece como primer archivo después de las carpetas el primer recurso que aparece si justamente es el del cuadrado a partir de su diagonal si hago clic fíjense que cambió la apariencia porque esto es para compartirlo si y ya está totalmente realizada y no se ve geogebra clásico alrededor muy bien si quiero volver a editarlo tengo que hacer clic acá donde están los puntitos si y editar la actividad para editarla nuevamente online bueno ahora vamos a probar cómo abrir este archivo desde el desde el programa que descargamos desde la aplicación que descargamos de geogebra para para guardarlo en la computadora y utilizarlo después en alguna escuela o en algún lugar donde no haya internet muy bien abrimos la aplicación de geogebra fíjense acá ya estoy en la aplicación no estoy online estoy en mi computadora si bien vengo de vuelta hago clic en menú y veo que estoy conectado si voy a ver si puedo recuperar la construcción realizada recién online voy a poner abrir fíjense que acá están de vuelta todas las construcciones realizadas y acá me aparece la primera cuadrado a partir de su diagonal hago clic me pide guardar lo anterior pero lo anterior no tenía nada recién abrí el programa así que pongo no guardar y ahí abrió fíjense ahí abrió mi el recurso realizado si bueno puedo volver a moverlo a editarlo y guardarlo nuevamente si cualquier cambio que yo le haga a partir de ahora si y si hago clic en guardar se va a guardar nuevamente online o sea puedo trabajar con el recurso realizado vía internet lo puedo trabajar tranquilamente en la compa bien ahora lo que queremos hacer es guardar descargar el archivo en nuestra compa para eso hago clic en menú archivo descargar como fíjense que hay varias opciones para la descarga opciones de para guardarlo como imagen para guardarlo como una página web para guardarlo como un pdf en este caso lo vamos a guardar con la primera opción que dice ggb sería como un archivo de geogebra aparece un cuadro un menú para ver la ubicación de donde guardar el archivo si en este caso vamos a el escritorio guardarlo en geometría donde dice bueno ahí lo voy a guardar dentro de geometría donde dice cuadrado a partir de su diagonal bien perfecto entonces voy a cerrar ahora voy a abrir uno nuevo llegados a este punto entonces tengo los dos archivos guardados si de manera independiente uno dentro de mi computadora y otro en la web están por separado no acá vuelvo a repetir cómo recuperar cada uno en el primero vamos a ir a geogebra el que está online geogebra no nos lo guiamos iniciamos sesión en la página vamos a recursos recursos míos si y ahí está guardado el está guardada la actividad bien ahora vamos a abrir de nuevo el programa geogebra esta es la segunda opción lo puedo recuperar haciendo clic en abrir si ahí está el cuadrado a partir de su diagonal ahí si lo abro desde acá desde esta opción estoy abriendo el recurso web para recuperar el archivo guardado en la computadora fíjense tengo que hacer clic en la carpetita voy a buscar donde lo había guardado habíamos puesto en escritorio si geometría ahí está el archivo cuadrado a partir de su diagonal muy bien este archivo es el segundo que tienen que compartir para realizar la actividad 2 entonces para concluir para concluir esta explicación hemos creado una construcción en este caso fue un cuadrado a partir de su diagonal lo guardamos como un recurso web el cual lo podemos compartir mediante un enlace y también hemos guardado un archivo en la computadora con el mismo nombre que decía cuadrado a partir de su diagonal y lo podemos compartir también con un pendrive o por correo electrónico en este caso lo tendrían que compartir como respuesta a la actividad muy bien cualquier consulta la pueden hacer por nuestra aula y estamos a su disposición muchas gracias 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 por ver el video.